vayamos a verlo vaya continuamos y dj careza por digo ojo de sapo dj ojo bonitos ojo de sapo ojo de sapo como que es una familia pues ella reza aunque sea así ya le ve apuela andra picha perrella 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 sueltense 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 1 perrella perrella se quita la mujer se quita la mujer se quita la mujer yo lo voy a tener yo lo voy a tener permiso niña lo van a golpear armando déselo dígale si se vale bien o se vale mal si se vale bien o se vale mal ya dije esa es muy leve que están poniendo esa no es ustedes quiten la de ahí atras atras siéntese 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 jajaja jajaja ay ayúdena a casa ya chula ahí llegó a la rama pero falta uno falta uno ahora leen a la lula por favor ya no vaya a ser que esté flojo es que me diga así lula la derecha la derecha ¿por qué le llame entonces? no pero le dije la derecha y que falta una ya falta una hay alguien y que ya se me separaron un cambio no me lo vi vaya alguien lo guién lo guião el primero que llega a usted es dogana el primero que llega a usted es dogana sigan la voz 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 déjalo 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 véncer véncer tocado no se vale tocarlo no el pelé no se ha sentado no se ha sentado ah se sentó hay chugas tú y estás voy a explicar las nuevas reglas vengan por favor no se va a tocar no se va a escucharme no se va a le tocar los brazos escuché pues nueva regla porque yo nada más vaya cuánto que amando vaya aquí están aquí están ya va vaya hola vaya entonces comenzamos tenemos cinco hombres que salga de ahorita ya no lleva permitíme que explique escuchen vaya se callan vaya escúcheme lo que voy a decir para todas las mujeres que están afuera y los hombres metidos vaya se vale que los orienten ya sea para bien o sea para mal escúchenme se vale que los orienten para bien o para mal si la vez y le hay que ayudar a julio que llegue de primero y que sea el campeón se vale pero si le quiere joder que le diga para atrás y es para adelante ok primera cosa segundo se vale gritar pero no se vale tocarlos en ningún momento porque la nadie le iba diciendo a chuga casi le iba jalando aquí 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 a la derecha entonces esto y yo tengo pequeños pero también vino que se lo voy a poder ver vaya entonces la mexicana solo de trabajo vaya entonces entonces no se vale tocarlos aquí aquí mira así así aquí aquí veníte aquí aquí no escuche se vale para bien o para mal se vale para bien o para mal se vale para bien o para mal pero eso sí no se vale tocarlos en ningún momento es que no estoy diciendo por ver mi canal en pucha que toquela baile la cual la pichaaca con los hombres suéltese ayudar jalándote lo puedes Gracias Mexicana, tu opinión es muy importante para nosotros. ¡Vamos! ¡Venga, bailar, perreyes! ¡Vamos, ya, destina! ¡Ah, allá, metan! ¡¿Dónde están?! ¡Las bichas se pierden, las bichas se pierden! ¡Las bichas se pierden, idea de los hombres nomás! ¡Las bichas se pierden, las bichas se pierden! ¡Para lado, para lado! ¡Las bichas se pierden! ¡Las bichas se pierden, las bichas se pierden! ¡Las bichas se pierden! ¡Las bichas se pierden! ¡No los toques, quítense, quítense! ¡Laganz ha encontrado su silla, quién falta! ¡Las bichas se pierden, mata! esto quiten lo que es peligroso solo una silla he encontrado de lo que quiere rezar hola y ah 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 entonces el lulo pasa digo pierde y se queda en la tercera ronda vaya emocionante ahora la final ya porque tenemos cuatro y los cuatro llevan premios de aquí adelante si es que va saliendo lleva un reto y lleva primero también 10 dólares 20 dólares 30 dólares y 40 dólares que tiene que meter al agua es que nadie va a meter de magia sino más si está nacido adentro tiene que meter al principio le van a amejecer está muy dirigido está peligroso también las piochas las barras vayan a meter la llave aquella cosa bien peligrosa del rastrillo suban los rastrillo al monstruo que es peligroso que vayan a parar ahí aunque estaría chistoso pero mate está el rastrillo iba se paran aquí y la hija dijo está chistoso pero peligroso hay esa mexicana que van todos los rastrillos jajaja 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 esta es la final lleva ya dólares de campeón de aquí digo de ganadores dicha perrella 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 no 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 trooncas asi uno vueltas alto ють daño tatchlossen ¡djjjjjjjjjjjjjjjjjjärna!! de dickeit jajajaja yo no puedo ab headlines jajajaja they廉 jajaja jle jajaja 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 jajajaja dejal jaja ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Granana está en volante! ¡Vuelta!